¡COOBOO! ¿Qué tal están? Yo soy BrainHotNedD ¡Sean bienvenidos a Mario Cartoon! En nuestra última ocasión hemos hecho lo que viene a ser En nuestra última ocasión Directamente hemos Hecho la copa de Beard Y la copa de lo que viene a ser del juego de Mario Hoy nos toca la copa de Lakitu Y la copa de la bebé Peach Y en el vídeo de Más tarde nos toca la copa de Warrior y la de Metal Mario Me quedaría respectivamente el vídeo correspondiente Me quedaría las dos últimas copas respectivamente Pero bueno sin más que decir Empecemos Para la copa de Lakitu tenemos la fortaleza aérea X El circuito Mario 3 Y el Veltigos de Berlín 2 ¿Por qué es dos? No tengo ni idea No me pregunten esa pregunta ¿Por qué? Pues idea de Nintendo Luego tenemos lo que viene siendo El campo de la bebé Peach La montaña Rocky Rocket Cabo Chichi Y el circuito Mario R Las dos desafías son el Koza Evitar obstáculos Y claro Salto con acelerón Así que Vamos allá Directamente El día de ayer El día de ayer no pude grabar esto O jugar Esta pista No es porque no quiera Realmente estamos diciendo Que pude haberlo hecho Pero literalmente se me descargó el móvil Y cuando la puse a cargar Y estaba entrando Se me apagó Así de fácil Ya no podía hacer nada Así que era Lo único que hice fue Respectivamente Dejalo Eso si me puse a grabar El school Pero Ahora las nuevas reglas De YouTube están naciendo De que la cosa sea más una mierda O sea Que clase de reglas estúpidas De que O sea Vamos a ponerle a los canales Que no tienen monetización Directamente De anuncios Pero Los anuncios Los Los videos que tienen anuncios Directamente son Lo que viene siendo Las compañías Quienes tienen que ponerle Anuncios Y Literalmente Me han pegado Como mínimo 5 reclamas Riones De música Que ni al caso Tienen que ver O sea O sea No me esperaba Que me pegaran 5 Ojalá No me's Pfff No me Oh Y Turri El Ya he completado ahora una tarea Ok, no ¿Qué mis tareas harás? ¿Qué coño? No entendí que pasaba ahí En plana, vamos a ver Pega Pega cuando ya es literalmente Bien, Rastella 歌 para al Descubre Ya, 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 ya Jutlas El aire Maldita sea, o sea, me pega justo en el aire Cerca de la meta Ven Es lo que hay Estos son el tipo de trolleados que te puedes encontrar en este juego O sea, justamente en la línea de meta Al menos aquel objetivo Lado malo me hicieron una putada legendaria O sea, justamente en la meta Cuando podría quedar primero Oh, que conveniente completar las dos tareas Nice Lo malo es que no voy a conseguir las tareas de ayer O sea, que Tengo ya una estrella menos En fin, cosas que pasan A ver, siguiente circuito Por otro lado, fuera de lo que viene siendo la traleada que Oh, que recibí Vi Lo que más me ha sorprendido Literalmente de volver a reclamar el tubón Esto, ¿no? Además de los cambios que hicieron Fue el factor de que Ahora ya Parece que Como sea Que cambiaron La Fórmula de Cómo se procesan los videos En el tubo O sea, antes yo podía Evitar literalmente En la versión Y ponerle a mi voz Pero ahora Directamente ya no te dejan Lo cual me sorprendí En gran parte Porque Normalmente Lo dije No era algo que me afectara tanto Pero Normalmente como dije Como hacerle el video En algunos otros videos No me esperaba que cambiaran la fórmula Que les Interimitaba que veas O sea Y ahora Un rato de estos El 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 ya me lo voy a morir con Peggy el peso de pistas muchas gracias no me quitaron la victoria que me correspondía me quedan dos tareas me quedan dos tareas celta tres veces bombas usando un piloto con gorra consigue en primer lugar obviamente tres pistas de berlin esto no lo ha hecho y volcar a adversarios bajo el agua pero no hay pistas relacionadas a agua respectivamente de hecho en berlin 2 por alguna extraña razón no no hay falta de agua aunque eso sí algo que mucha gente coincide literalmente es que es una muy buena pista de hecho sería la segunda pista la que más le gusta a la gente o sea que de por si si la primera pista de la que mucha gente le gusta fue la de Vancouver la de berlin sería la número 2 pero pero entonces seguro me preguntarán pero que pasa con la pista de estado de los ángeles mmm más no es mala pero literalmente diría yo que 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 fue tirada literalmente casi en finales de verano así que por eso por eso pasó casi sin pena ni gloria esa pista o sea es una sensación mixta porque fue casi en finales de verano y principios de lo que viene siendo agosto por esa razón digo que era una sensación mixta o sea a alguna gente le gusta y a otras no tanto o sea eh hola es para ahí a ver si esta vez me la coge porque yo yo fui cené y hasta alimenté y liberé la perra mascota mascota o sea de animales antes de que se piense se piense mal pensado en toda las 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 ah ah Oh yeah, gracias, yeah Yahoo Eso salió, o sea, literalmente no me había salido Ay, mi viejo amigo, el lag Hola, juego, todavía sigo aquí Todavía sigo aquí Por cierto, te los aviso que más o menos en lo que se cayó Conseguí, literalmente, esta de aquí O sea, conseguí Esta de aquí Bueno, no, eso no lo tenía planado Pero, en fin Y he sacado a las Cinco estrellas de El segundo turn de Berlin Directamente Pero seguro me va a aprentar el train ¿Por qué estás repitiendo la pista si ya la completaste? Es porque no me gusta, literalmente, dejar las cosas a media O sea Aunque la he completado screen Directamente Gente, no me sentía cómodo Dejando La pista Simplemente Con la La bíblica La Uy, uy, uy. Te la pasas todo el rato. Estás oleando, güey. ¡No, no, 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 no! Joder, a Daisy. Ah, no, era la princesa Peach. Ouch. Maldita laquito. O sea, literal. Trolleado, literalmente. Oh. Oh. Oh, wow. Up. No 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 Falto Bueno, al menos Literalmente No hubo tanta diferencia De la que Era lo que había antes No me agrada Que Haya quedado alto, pero bueno Me conformo con que Se haya Antelar por así decirlo Estaculizando En fin Próxima copa Y el reto Correspondiente Que es Evitar la pista Evitar todos los cangrejos posibles Que por cierto Hay que ser sincero Ya después de que termine Directamente esta Upa Se vendría directamente La copa La copa de la bebé Peach Y después de la copa de la bebé Peach Toca Después de la Copa de la bebé Peach Y después de la copa de la bebé Peach Me tocaría Me tocaría la de igual Y la respectiva Estas copas terminarían Efectivamente el lunes Y la semana que viene El próximo sábado Como mínimo anunciarían la próxima cosa El próximo sábado anunciarían Lo que iba Ah si, el próximo sábado anunciarían lo que viene Es la próxima copa competitiva La que se vendrá para el 27 Así que Al fin Tuve que desinstalar y volver A instalar Memoria de la altura Para poder terminar Esto respectivamente Porque había quedado libre Sin poder Hacer esto Ok, es hora de enfrentarme a los congrejitos Y ahorita ¿Qué? 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 Hay que evitar a todos los congrejos Posibles y para ver Que con dos congrejos Imaginen eso Están que laushima Yo les estoy perdiendo ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo **** ¿Mas oído ¿Qué? 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 ahora me toca originalmente la copa la quito por cierto como estamos grabando como este que grabando esto un día después de lo ocurrido tengo que grabar ahora las pistas que me quedan o sea me quedan por lo menos un total máximo de cuatro pistas toca la montaña aquí seguro que me va a contar el time te gusta o no tu bolillo y que no lo usas si me gusta pero el problema es que a veces me siento más en utilizar a otros personajes que guardo y por ser así nunca me ven jugar con galillo pero no tampoco no soy de esos haters que andan en plan que quiere trincher a sakurai por no poner a gorbilla en es más o perdonaje jugable pero en fin vas a escapar ouch y y y y y y y ¿Quién está apuntando? ¿Quién está apuntando? No. 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 Claro, no. ¡Los tiros! Déjame respirar, apenas me acabo de recuperar de alto y ahora me meto. Subtitulado por Jnkoil Bueno, whatever, más tarde también le vuelvo a repetir Tengo que repetir el desafío y el cosa, golpeé con comparación verde, si ya lo hice Y la cabeza con le di Aunque ahora es una excepción y me lleva a Funky Yuhuuuukii Aunque bueno, yo digo Funky, pero a veces solo decir la broma de tío Funky Sí, me gusta mucho Funky, aunque por lo general Mirad, el único juego de Mario Kart donde Funky salió fue Mario Kart, o sea Mario Kart Wii, después de Mario Kart Wii no ha vuelto a salir ningún Mario Kart Excepto aquí en Wii ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Y la ultima graven será Un Lakito cargando a Mario Eso se fue random Son guiños directos Lo que viene siendo los juegos antiguos de Mario Kart Porque los juegos antiguos de Mario Kart Si Mario caía del agua Lakito siempre te tenía que sacar Ya a partir de los modelos Ya directamente Eso dejó de pasar Porque La ventaja que tuvieron ya no Eso es necesario Y esperan Que la quita de rescate El Pepino Móvil Vamos Robi Vamos Robi Rápido Al Batimóvil Ay Dios mío Haciendo referencia con el Pepino Móvil Pero haciendo las veces Batman y Robi Ay Dios Hay que correr Hay que correr Se ha daliado Y el bat, la bat y pitch ha ganado Perfecto, me toca el ultimo el desafío Fío respectivo, saltos con acelerador Oh dios, si se que no estoy diciendo nada Pero es que no se me ocurre nada Por estos ultimos minutos No es que haya pasado algo Que tenga yo que decir O algún comentario fuera como de contexto O de decir Oh, que me ha pasado esto Oh, me gusta esta idea Lo malo es que solamente Para un evento Cortito O sea, me gusta La idea que tomaron en esta pista Es una pena que siempre Que solamente Se va a quedar en lo que acabo de decir En un momento Todos los desafíos random Si lo crees Por eso Sería muy buena idea Directamente Pero en fin No creo que vayan a hacer algo así Había que hacer 21 y yo hice 24 Bueno, era que solamente Podía hacer 24 veces Pero bueno señores Con esto y un bizcocho Podemos dejar este video Por aquí Espero que les haya gustado Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo